Bueno, mis queridos urbanos, sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Noticias Urbanas. Y de inmediato nos vamos con el contenido que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy. No sin antes recordarles que se suscriban, que comenten y le den like a este video. También que me sigan en mi cuenta oficial de Instagram, arroba Noticias Urbanas Oficial, señores. Arroba Noticias Urbanas Oficial es el Instagram. Ahora sí, nos vamos ya con el contenido del día de hoy. Seki Vizzini, el mayor clásico, Yes Remits. Señores, bueno, ellos hicieron como el Spanish Remits de la canción Yes, que es una canción donde sale, que es de Fat Joe, la canción original. Y mi gente, qué mal le quedó esa canción a Seki Vizzini y al mayor clásico terrible. Muy, muy, muy mala, pésima la canción, muy mala, pésima, pero mala, mala, mala con M mayúscula, con M de malísima. La canción está muy mala, el mayor no dio pie, no dio pie con bola con el instrumental. Seki Vizzini le dio más o menos, pero yo creo que ya también Seki Vizzini está saturando un poco con esa voz tan áspera. Y de verdad que el instrumental le quedó grande a ambos, a los dos. No dije que uno, no, 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 no. Eso no lo de ellos. Ellos en un dembow, los dos rapean muy bien y se oye muy bien, pero en ese instrumental no le fue bien. Muy, muy bueno. Ambos, como artista de su género, me gusta muchísimo. Me gusta el mayor, me gusta Seki Vizzini. El mayor ya lo ha hecho antes, ha hecho rap antes. Pero esta vez, las veces anteriores, por ejemplo, se montó en el instrumental de Atento a mi Die del Lapio, donde hizo el machetero Yori y le quedó bien, se adaptó bien al flow y todo lo que sea. Pero en esta ocasión quedó pésimo. Yo le invito a ustedes a que si ustedes no han escuchado esta canción, no han visto en el video, vayan al canal de Seki Vizzini y escuchen eso, señores. Vayan a ver ese video. Esa canción está muy mala. Eso fue para mí una pérdida de tiempo y de energía. Yo sé que eso no es una canción para promocionarla ni nada por el estilo. Eso no es una canción para yo ir a promocionarla. Pero como quiera, es un tiempo que ellos invirtieron en el estudio, grabando un video, editándolo, produciéndolo para luego subirlo a YouTube. Y verdaderamente la canción no es buena. La canción es bastante mala, o sea, es pésima. O sea, así tan simple como eso. La canción es malísima, muy mala la canción. Y ya, o sea, ahí no hay que buscar más tutía ni que no, no, no. La canción es súper mala. Pero esta es mi opinión, lo que yo pienso. No tiene que ser la opinión de ustedes. Me gustaría que ustedes me digan en los comentarios que si ustedes escucharon esta canción, ¿qué creen ustedes de esta canción? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Está buena? ¿Está malísima? Porque para mí está súper mala. Bueno, mi querido Zurbano, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Nos vemos en una próxima entrega de esto que es Noticias Zurbano.